Nada Ni yo, ya Buenas carnes Yo me tengo que tapar las tarjetitas Yo tengo que decirlo así Como... como... ¿Qué has dicho? Dinos que vendan Y mi hermano Sois testigos de que quieras coger una nata Y yo Y yo Tú calla porque es la que más hablas Así que cállate la boca, ¿eh? Cállate la que está diciendo todo Yo solo me tapo Yo no digo nada Pero grabar allí, grabar allí Corre, lleva la cámara y graba Le hago a la negra Le hago a la negra Que yo cierre la puerta Y que no vuelva O va a ir después Es que aballamos o que cierran la puerta Venga, vamos Yo no voy a ir Yo no quiero... ¿Dónde los encuentros?